Representantes y referentes de la ORCEP se reunieron con intendentes de la región, garantizaron que no hubo ningún tipo de inconveniente en las presas de la zona, principalmente de la provincia, tras los movimientos sísmicos que se registraron durante los días pasados en Chile. Las presas están en muy buenas condiciones de seguridad, son presas que están preparadas para muy fuertes terremotos, no obstante nuestra región a su vez es una región de muy moderada, muy baja actividad sísmica, esto está estudiado científicamente y demás. Nosotros pertenecemos a una región de las 5 zonas del país, que está de la más baja de todas, que sería la zona de Buenos Aires, seguimos atrás. Nada que ver con los terremotos que pueden darse en las zonas cuyanas, por ejemplo, donde el nivel de energía después de destruir un terremoto es de 3 veces por lo menos el que puede suceder en nuestra región. Y esto tiene alcance incluso hasta la mayor parte, casi todas las presas que obviamente tenemos. No quita esto, que no se vaya a malentender, de que tanto la construcción de edificios, ¿no es cierto?, tiene que tener ciertas previsiones antisísmicas, para terremotos moderados y eso claramente hay que adecuarse a cumplir con los reglamentos de construcción que se dispone en forma rigurosa y con mayor razón, por supuesto, las grandes presas que, como vuelvo a decir, tienen niveles de diseño, de proyecto, de construcción y de cuidado de los más rigurosos del mundo. Desde hace muchos años, muchos años, más de 15 años, más de 15 años, se están desarrollando prácticas de auditorías periódicas, a veces son anuales, a veces son cada 3 años, 5 años, depende de las características y de la edad de las obras, pero estas auditorías siguen prácticas internacionales del más alto nivel y esas están hechas en general por expertos de reconocida prestigio y todas las auditorías que se han hecho hasta el día de hoy señalan que las obras del Comahue están en los más altos niveles de seguridad y en excelentes condiciones de funcionamiento.